Música Buenas noches Hoy vamos a hacer Atún con sanfaina O atún con pisto Depende del sitio, se llama de una manera o de otra Yo aquí tengo un atún fresco Que me lo han quitado las espinas Me lo han dejado así en 4 lomitos Pesaron unos 600 gramos Tenemos aquí un bote de tomate Así Troceado Este lo compré en Mercadona, es muy bueno Sal, un poquito de azúcar, aceite Medio calabacín Medio pimiento verde Medio pimiento rojo Una cebolla mediana y dos dientes de ajo Y nada más Lo primero vamos a poner El aceite En la cubeta Así No más Vamos a poner muy poquito Y lo vamos a poner Sofreír plancha Menú plancha Ajuste el tiempo de el proceso de cocción O damos un poquito más de tiempo Lo primero vamos a ir echando El pimiento Que es lo que más cuesta de hacer El pimiento rojo Empezaremos con el pimiento rojo Mirad Es que me ha pasado una cosa en Mercadona Bueno, lo pongo así Mirando para allá Porque todavía no lo voy a echar Y así mientras pues nada Vamos hablando ¿Vale? Bueno, pues eso Creo que me ha pasado Pues quiero Digo, venga Vamos a comprar Todo para hacer El pisto La sanfaina Cojo el pimiento rojo Cojo el pimiento verde Me despisto Miro la berenjena Y pillo un calabacín ¿Qué os parece? Pues lo he hecho Porque la verdad Queda muchísimo mejor con berenjena Pero mirad Como me va yo de deprisa Que ya os digo He mirado la berenjena Y he cogido un calabacín Y estaba al lado Bueno, ahora vamos a poner El pimiento verde Hoy es domingo Y aquí tenemos el mercado Y la verdad Que diferencia De comprarlo Pues A los A la gente del campo Que te lo trae directo Eso es lo mejor Nada de ir a industrias No, no, no Tiendas de pueblo Quizás salen poquito más caros Ya os digo Pero te sale ganando Porque mirad Por ejemplo Las cebollas Yo las compro Normalmente compraba Los saquitos en el mercado Me encanta Mercadona No quiero hablar Contra Mercadona Porque parece A veces que Pero bueno Las Las cebollas Se me ponían malísimas De seguida O me salían malísimas Bueno, pues Las pongo un poquito más caras Pero las compro En la tienda aquí Después Y la verdad Que salgo ganando Bueno Ya vamos sufriendo El pimiento Lo vamos a dejar ahí Que se poche Cortamos la cebolla Vamos a esperar Voy a cortar el calabací Y los dos dientes de ajo Tranquilos Que no los voy a cortar Ya que llevan unos 3 minutos Los pimiento Que ya empiezan a hablar Vamos Fenomenal Lo que vamos a hacer Es echarles La cebolla Cortada así A la mitad El calabací Que tendría que ser Perejena Pero bueno También está bueno Los dos dientes de ajo Así Y lo vamos a abrir Así Ahora le vamos a echar sal Para ayudar A sugar ¿Vale? Mirá De vez que me decís Uy cuánta sal Yo no lo parezca Yo tengo los puñaditos Muy pequeñitos Así que si tienes que hacer En casa Te tiene que sacar el salero ¿Eh? Porque tiene que sacar esto Venga Pues venga Salero Pero mejor así Que no pasarse Ya os digo ¿Eh? Venga Vamos a tenerlo ahí 2-3 minutitos Esto ya lleva Unos 4 minutos ¿Eh? Movemos Y moviendo De vez en cuando Vemos Que la cebollita Ya está Y empieza a coger Pues ya está ¿Vale? Ahora es el momento En que le vamos a echar El tomate Está así cuadradito Luego es el tomate Pues se deshace ¿Vale? Vamos a echarle El resto de la lata Ahí Bueno pues ahora le vamos a echar Un poquito de sal Una pizquita de azúcar Para la acidez Para la acidez del tomate Y cancelamos Cancelado Cancelamos Y ya ponemos la tapa Cerramos Cerramos válvula Y elegimos menú Sofreír Sofreír No Freír Freír Lo tendremos El tiempo de cocción Veinte minutos El proceso de cocción comienza A ciento cuarenta grados Ciento cuarenta grados Cuando termine Despresurizamos Y seguimos Modelo E y F Igual Y modelo D Pondremos menú cocina Veinte minutos Bueno Acaba de despresurizar Ahora mismo Bueno pues abrimos Movemos Y bueno Esto está Estupendo Pues ahora cogemos Los lomitos Estos de atún Que los he cortado Por la mitad Porque son un poquito largos Les he puesto Un poquito de sal Y los vamos a poner Ahí Si queréis Podéis marcarlos primero Pero a mí me gusta ponerlos así Queda más jugoso El atún Toma más La salsita Si lo selláis Pues bueno Quedará quizás Pues un poquito más seco Vale Pero así os digo Que os va a quedar estupendo Mirad ¿Veis? Ahora que ya lo tenemos colocados Volvemos a cerrar Volvemos a cerrar la olla Y pondremos Elegiremos Menú guiso Cocina Ava Guiso Ajuste El tiempo de cocción Tres minutos Los que traen ¿Vale? El proceso de cocción Comienza A 120 120 grados Modelo E y F Igual Y modelo D Podéis usar Menú cocina Dos minutos ¿Vale? Pues venga Allá vamos A esperar un poquito Bueno Acaba de despersonalizar sola ¿Eh? Y aquí tenemos El atún Con champaina O con pistón ¿Vale? Bueno Aquí Esto está Al punto Jugosísimo Os digo que así Os va a quedar Súper Súper jugoso Mirad Ahora os voy a servir Un plato Y veréis Qué rico que queda Mirad Esto tiene Vamos Qué pinta Y aquí tenéis El atún Con champaina Con pisto Queda jugosísimo Mirad Está al punto El pescado Eso está divino Y os digo una cosa Como siempre Las salsitas De un día para otro Yo esto es para mañana Y mañana va a estar Impresionantemente bueno Pues bueno Espero que os haya gustado Como digo siempre Y que lo hagáis Os va a encantar Mirad Qué plato Más rico Muchísimas gracias Y como siempre Hasta mañana Bueno amigos Amigas Si os ha gustado Este vídeo Sobre todo Date el dedito Para arriba Y compartir Y para cualquier cosa Debajo Aquí en la cajita De información Eres mi número De móvil Y comentad Sobre todo Comentad Venga Hasta otra